Gran año para escudería Telmex y Telcel Racing, alcanzando en la temporada 2012 24 carreras ganadas, 55 podios, 24 points, 2 campeonatos con Memo Rojas y Ricardo Pérez de Lara y un subcampeonato con Pancho Name, además de conseguir que el próximo año dos pilotos egresados del proyecto estén corriendo una temporada completa en la Fórmula 1, Checo Pérez en McLaren y Esteban Gutiérrez con Sauber. Enero celebró la edición 50 de las 24 horas de Daytona, donde Memo Rojas luchó hasta el final con el Telmex Ganassi Racing, sin embargo un problema de clutch lo relegó a la sexta posición. Febrero fue un mes de presentaciones y prácticas de los equipos de Fórmula 1 con Checo al volante del Sauber C31 en Jerez y Cataluña. Chapulín hacía un test de American Le Mans en Sebring, marcando la vuelta más rápida. Y Esteban tomaba el control del auto del equipo Lotus de la GP2. Marzo resultó histórico. Checo después de sumar sus primeros cuatro puntos en Australia, llegó a Malasia para darle a México y escudería Telmex su primer pódium desde 1971 al cerrar en segundo lugar. También Esteban se subía al podio en segundo lugar. Y en Monterrey, Rubén Robelo conquistaba la primera fecha de la NASCAR México. Para cerrar el mes, Memo Rojas obtenía el tercer lugar en Alabama. Abril nos ofreció un doble podio de Esteban Gutiérrez en Bahrein. Un triunfo para Toño Pérez y un segundo lugar para Dani Suárez en NASCAR México. Tercer lugar para Chapulín en Long Beach. Segundo lugar para Memo en Hampstead. Y el primer triunfo de Ricardo en la Supercopa TC. Mayo le regaló su primer triunfo en NASCAR México a Dani Suárez. Chapulín se anotaba la tercera victoria en Laguna Seca de su trayectoria. Y en Mónaco, Checo marcaba la vuelta rápida y Esteban hacía una espectacular remontada desde la posición 23 hasta el octavo lugar. Julio estuvo lleno de satisfacciones. Checo obtenía su segundo podio del año en Canadá. Esteban y Memo sumaban su primer triunfo de la temporada en Valencia y Elkhart Lake. Y Toño repetía triunfo, ahora en Aguascalientes. Julio fue un mes complicado. Esteban sumaba una victoria en Hungría. Checo remontaba a 11 lugares en el Gran Premio Alemán. Pancho Name ganaba la edición 52 del Rally 24 horas. Y Memo, Dani y Ricardo obtenían podios y puntos en su lucha por ganar sus campeonatos. Agosto fue un mes importante. El día 16, el licenciado Carlos Slim, con el presidente Felipe Calderón como testigo de honor, presentaba el programa Pilotos por la Seguridad Vial, que tiene como objetivo concientizar a la juventud sobre la importancia de un manejo responsable, siendo los accidentes viales la principal causa de mortandad e invalidez entre los jóvenes. Asimismo, Memo ganaba en Canadá. Dani en Querétaro y en la siguiente fecha de Nascar, Rubén y Dani hacían el 1-2 en Aguascalientes. Pérez de Lara obtenía doble triunfo y Name se llevaba el Rally de la medianoche. Septiembre fue otro mes histórico para nuestro país. Checo obtenía su tercer podio de la temporada, nada menos que en Monza. Con ello México llegaba a su décimo podio en la historia, con los siete de Pedro Rodríguez. Y McLaren anunciaba a Checo como sustituto del campeón del 2008, Lewis Hamilton. Memo se coronaba como tetracampeón de la Gran Anne y máximo ganador internacional. Y Esteban cerraba el campeonato de la GP2 en la tercera posición general con 176 puntos. Octubre le ofreció un gran triunfo al Chapulín en Petit Le Mans. Benito Guerra se coronaba campeón mundial de rallies en la categoría de producción, gracias al apoyo de escudería Telmex para correr la última fecha. Germán Quiroga impresionaba en la NASCAR Trucks al obtener un octavo lugar en el superóvalo de Taladega. Mientras que Ricardo, Rubén y Toño obtenían podios y la escudería recibía el séptimo premio nacional de imagen pública categoría deporte 2012. Noviembre fue el mes de la confirmación oficial de Esteban Gutiérrez como piloto de Sauber para el 2013. Ricardo Pérez de Lara obtenía el bicampeonato de Supercopa Telcel. Dani cerraba tercero y Toño quinto en la NASCAR México. Y el programa social, corriendo para cambiar historias, realizaba a lo largo del año más de 2.000 cirugías y 62 trasplantes, así como la donación de 4.220 auxiliares auditivos, 420 sillas de ruedas y 280 computadoras. Asimismo, se anunciaba el reto escudería Telmex, la primera y única serie en nuestro país avalada por la Comisión Internacional de Karting, que sin duda será el semillero de las futuras estrellas del automovilismo. Diciembre cierra 11 años de esfuerzo con cifras impactantes. 241 carreras ganadas, 490 podios, 184 poles, 28 campeonatos y 12 subcampeonatos. Estos resultados son gracias a la dedicación y entrega de un equipo liderado por Carlos Slim Domit, quien el 18 de este mes ingresó al Salón de la Fama de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, por su invaluable y decidido apoyo al automovilismo nacional e internacional. ¡Felicidades!